Le dije a un niño huérfano, aunque el año tiene 363 días, porque ellos no tienen días del padre Hijo de su madre No me puedo reír, así que vamos a ver qué pasa Me cago en todo, tío Me cago en todo, tío La risa de Willy Riz Chale, no, Vegetta, no le salió 30, ni me cállate, 30 tiene tu abuela No es cierto Ay, qué padre ser una abuela de 30 No, no, no es cierto, o sea, no, qué padre, no No, no es padre, no sean abuelos a los 30, ¿ok? Y ahí como que cambia la cosa No Se viene el clásico Monterrey Tigres y se está armando un cagadero con los boletos Al parecer, Estadio BVA en Guadalupe Lo que me dio risa fue este TikTok, ¿no? Como que la gente... Esto es algo que no te lo esperas, no te lo esperas, men Ok Se están desesperando la gente porque quiere su boleto, quiere su abono Gente apasionada al fútbol Yo la verdad desconozco de esos temas, men Pero lo increíble es Que la gente estaba desesperando porque no tiene boleto, men Se están ahí armando el... ¡Haz algo, Toretto! Un culerito del público grita ¡Haz algo, Toretto! No, pero es que no hizo nada porque no había fe por la familia en ese momento No había fe, por eso Toretto no hizo nada No hubo fe ahí No sé si les pasa que cuando están escuchando algo no pueden ver bien O están viendo algo y ya no pueden escuchar bien y de cosas así O que le tienes que bajar a la música para concentrarte mejor ¿No? Ah, bueno, pues coman ver Bueno, yo creo que lo entendí, ¿no? Eso es lo que soy un mierda para ti, para tu vida, soy un mierda, la verdad Dije que tú me estás echando en cara que no te he invitado y tú eres el que no contesta Pero cuando tú quieras puedes venir a mi casa Gracias, men Solo que mi cama es individual Vamos a tener que dormir muy apretados No, siempre busco oportunidades, men No, no Pero qué tiene de malo dormir con alguien O sea, ustedes no pueden dormir con alguien sin sexualizar la situación, de verdad La vez que he dormido con alojeo siempre amanezco con una erección ¡Oh! ¡Vas por el perro! ¡A la madre! ¡Y la madre! ¡Ah! Pero no se saliste en el Mariana ¡Ah, bueno! ¿Quieres salir conmigo? Ventaja, salir, desventaja, conmigo Es que estoy feo, pues, mando Kiki A ver ¿Quién va a querer? Para las minitas del canal ¿Les gustaría salir con nosotros? Es gratis, mira Si me llevas a mí, te lo llevas al ocho ¿Cómo? Si te llevas al ocho, me llevas a mí No, fíjate Si me escoges a mí Ajá Prometo durar 10 segundos más Claro, pues En la cama un león No, yo te prometo 5 Entonces no juegues un till down, Pony A ver ¿Ah? ¿Ultin? Ay, la dislexia ¿Ultin? Ay Ultin No más Menos la dislexia Ultin Ultin down Así Ultin Bye Ultio Así Estaba bien No más No más Ay, no se ríen de mi dislexia No es chistoso No se ríen No saben lo que es cuando vives 24-7 con eso, eh Como estaba prohibido vender dulces en la escuela Las veces en donde yo me entraba Porque yo tenía un amigo que tenía contactos y sabía cuándo iban a hacer revisión Uy, los contactos Mira, van a ver revisión en este momento Y yo la verdad me lo tomaba todo muy en serio Porque claro, si tienes por lo menos 30 dulces Es muy raro tener 30 dulces contigo Es como los estás vendiendo Entonces yo agarraba y los metía los dulces dentro de una ciclo Los cerraba y después los metía sobre una bolsa De estas de supermercado, de las que ya no usan tanto Y iba al baño Bueno, la cosa es que está el váter y el tanque del váter El tanque del váter no tiene agua sucia ¿Vale? Es agua que utiliza después para Bueno, pues lo metí en el tanque de Y no sé, no, no, no tocaba nunca pues los dulces Yo creo que si ahorita mismo algún compañero o excompañero mío Sabe que yo hacía eso y compraba mis dulces Probablemente tengo una cara de Pero sí, la revivía Está bueno el dato, ¿sí? ¿El baño de mujeres? ¿Mentámonos al de las niñas? ¿Y las niñas? ¿No hay niñas? ¿Castellano es...? ¿Coño? ¿Cuál es castellano? ¿Qué hablo yo? ¿Ah? Español ¿Castellano o español? Español ¿Qué es castellano? No, ¿castellano? ¿Qué hablo español? Español, sí Le dije a un niño huérfano Aunque el año tiene 363 días Porque ellos no tienen días del padre Hijo de su madre Si la primera guerra mundial fue tan mala ¿Por qué le sacaron secuela? Esa detective Tiene razón Es la pregunta correcta ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Se va a caer Se va a desparramar el tipo ese Está loco ¡Ay, no! Pero me reí con eso al final Abrieron la puerta Abrieron la puerta ¿Qué hago con ese güey? ¿Me le quedo viendo? ¿Me duermo? Una gatita que le guste el mambo A ver, ya, ya, ya Vamos a poner atención ¡Ay, no! Me salió perfecto Me salió perfecto ¡Ay, no! ¡Padre! ¡Ay, no! 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 ¿Pero, pero por qué? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Evitar que te salga? Oye, ¿y por qué eres un bebé? ¿Y por qué el bebé puede encender la luz? ¿Cuál es la fritura favorita de los argentinos? ¿Fritura favorita de los argentinos? ¿Los chetos? ¿Las empanadas? No ¿Milanesa? Los chetos Mal chiste ¡Está muy malo! ¡Ay! ¡Oh, no, no, no! Bueno Lección aprendida Nunca insultes el chiste de un Eevee O te puedes perseguir con un lacha ¡Oh, tienes dos años! ¡Qué guapo! Esto yo no lo he visto todavía ¡Coger! ¿Esto qué es? ¡Mira, un skate! ¿Y esto qué coño, eh? ¿Puedo pillar esto y llevármelo en el inventario? ¿O no puedo? ¿Y esto? ¡Un blanco! ¡No! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Qué guapo, ¿eh? ¡Ay, me sentí a notificar! ¡Izquierda! ¡JH jugando a Final Fantasy 4! ¿Cuatro? ¿Sabes? La click Pero yo nunca escucho que respira Porque la primera noche es la más fácil ¡Ay, están respirando! ¡Cierre, cierre, cierre! ¡Ah! ¡JH! 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 Fada 6, 9! ¡Ah! En Mapuche, lengua indígena chilena, se oscuro se dice Menc antalatu latravesada Me encanta latula atravesada ¡No! ¡Huele! ¡Huele! ¡Huele, no! ¡Huele, no! ¡H! 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 ¡JH! Decidme un truco de... de spawnear un... una avioneta, si queréis Y lo ponemos Decidme un truquillo, que lo puedo poner aquí B-C-S-P-N Mi imitación del grito de Goku cuando se transforma en Super Saiyan A ver Esta es mi imitación del grito de Goku cuando se transforma en Super Saiyan ¡Uy, qué gruesota la tienes, Freezer! ¡Aaah! 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 ¡Rayos, Goku! ¡No te conocí a esas! Mismo juego diferente de streamers Y es que me cago en la puta ¡Aaah! 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 ¡Uy! 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 ¡Pero! ¡El rubio casi que se golpea! ¡Sube por la escotilla! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tres, seis, cinco, cuatro! ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡Hijo de su puta! ¡Bashabon! ¡Aaah! ¡Oy! A ver ¡Toma! Entiendo ¡Haz, viejo de puta! Agua ¿Quieres agua? Tilín me empieza a hacer así Le meto una vergüiza hasta dejarlo inconsciente Tilín me empieza a hacer así, güey Para decirme que quiere agua Le meto una vergüiza para dejarlo inconsciente Tilín, voy y lo duermo No, no podría, men No, yo no quiero un perro que me hable Gracias a la televisión, a cuatro Porque esto se ha visto en cuatro ¿Cómo? A ver Ay, otra vez lo de cuatro ¿Por qué no se sientan mejor? No entiendo Venlo en cuatro, para eso siéntate Para que entre más aire O no sé, claro Casi grasos, 15 besitos Quisiera que le mandaras a mi mujer Mardelia Un saludo Y que amo su forma de ser Y su culito Mardelia Amo tu forma de ser Y tu culito Saludos ¿Así era? No, era de tu parte Es que no especificó No, no dijo nada No dijo nada Chale, cuando pides mal el saludo Este papá es muy mala, de verdad Wow Bienvenidos a todos los nuevos Más de lo que ya Muchas gracias Sí Aquí somos muy felices Aquí somos muy felices También en Pati Mesa Ay, ya se arden En Aldo Geo ¡Sí! 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 Mejor bañan a Pati Mesa Aquí enseñan chichis Sí, sí, sí Mejor Aquí enseñamos Pixel de Cuca Aquí hago colaboración Con Amaurán Aquí estoy haciendo Colaboración con Amaurán Vengan Mario Kart en bikini ¡Ay, Dios mío! ¡No me enfóganlo! Oye, Mario Kart en bikini Visionario, visionario ¡Sí! ¡Sí! Sentadillas en piscina Cada vez que me dan 10 seguidores nuevos ¡Sí! Cada que pierdo Cada que pierdo Enseño Y pues pierdo siempre ¡Venga! Me remojo la cuca Cada 10 seguidores ¡Ay, qué buen spam! ¿Sabes cómo sería el bet Si fuera una cama? ¿Cómo? Sería el bet ¡Guau! El bet Si fuera una letra ¿Sabes cómo sería? El bet ¿La razón es el bet ¿Qué? Es como de Yo no lo entiendo Sería el bet ¿Qué gracioso es? El bet Si fuese mujer El girl Este es un chiste Aprende, Anzi El bet Si fuera una luz El bet Si fuera un pan El bet El bet El bet Si fuese un peluche El ted El ted Si quiere agua El sed ¿Qué es eso? Dios mío ¿Y ve? ¿Cuál es el tamaño De esta madrezona? ¡Oh! ¿Cómo me gustan Las cosas del tamaño De mi cara? ¡Oh! Para más placer Hola, Sprint ¿Podrías mostrar Tu historial de búsqueda Por 4000 bits? ¡Mmm! ¿Está viendo primero, eh? ¡No! No Ni en pedo Y no porque tenga algo Que no se pueda ver Sino por Privacidad de stalkeo Suelo stalkear Mucha gente Y no No quiero que se vea Que a la gente Que stalkeo No, no, no voy a hacer Estoy haciendo Las putas toallas A la mierda Tú y las toallas A la mierda Métete las toallas En el culo Pero por qué Que no tiene sentido No sabéis el por qué Pero si no tenéis un por qué Métete las toallas En el... ¡Toma! ¡Jódete! ¡Toma! Que no está cocinado, ¿verdad? Caso... ¿Queso badota? No Es queso fresco Caíste ¿Cómo? ¡Aaah! ¡Es que es un plato! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No! ¡Se pasa! A mí me va a lavar platos ¿A quién le gusta lavar platos? No es posible que te guste lavar platos A mí me gusta lavar platos Tu vida tiene que ser una mierda Como para que te guste No mames Para que lo digas Sí, perga, güey Que yo no sé cómo para... Para andar presumiendo mi vida, güey Habla de las troncas, ¿eh? ¡A huevo! Como cuando tu compas reprueba Pero tú... Pero... Cuando... ¿Cómo reprueba? ¡Querías un chiste! ¿Qué poder te gustaría tener? Ser invisible O hacer que todo aquel que tocaras Te dijera la verdad Que tocara Me dijera la verdad Ah, no Pero si la verdad Esa la verdad duele Sí Invisible ¿Para qué? Ah, ya Porque ustedes son unos puercos Y quieren verle las nalgas A las tipas Yo no ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero ver vergas? Sí, ya me la... Sí, ya la veo gratis ¡Ah! Hola, Dios Ahorita es empezar hasta León Dante Y, bueno, sí La verdad que los videos Me me renden Son muy buenos Muchas gracias por el comentario ¡Besitas! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.